Samanta Mendoza Nada es el reflejo de tu corazón Tan dulce y muy tierno Que aquel día me di cuenta Sin saber que aquel día Tantas cosas cambiarían Como decirte que Que te extraño día a día Te lo digo en esta canción Que te quiero y te recuerdo día a día Que te amo No sé cómo explicarte esta ilusión Que yo tengo En el corazón Poncho Mendoza Rosa Y desde Oriental Puebla Alternativo musical Concha Tu mirada es como el pétalo de una flor Que con el paso de los días Crece tanto como mi amor Te lo digo en esta canción Que te quiero y te recuerdo día a día Que te amo No sé cómo explicarte esta ilusión Que yo tengo En el corazón Te lo digo en esta canción Que te quiero y te recuerdo día a día Que te amo No sé cómo explicarte esta ilusión Que yo tengo Que yo tengo En el corazón Y gracias por hacerme tan feliz Samanta Mendoza Alternativo musical Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido 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 Bienvenido